La Navidad es para estar con la familia. Yo normalmente era más de pavo o de paisanes o de algo así. Este año hacemos dos burguiñones, un tocino de cielo de 24 yemas y unas tartas de limón. Normalmente suelo sacar los platos de plata primero, que los uso un poco como bajaplatos para que no me los rayen, entonces la sopa se pone en consomé encima y luego es una vajilla de porcelana y como último unos platos de postre con escenas de los grabados de Goya, que me regalaron cuando me casé. En el centro de la mesa suelo poner adornos típicos de Navidad, lo más bajito posible porque si no empiezan, no te veo, córreme el no sé qué, quítame el no sé cuál. Entonces suele ser una cosa pequeñita, baja, con velas por supuesto, porque las velas siempre dan más ambiente. Nunca se me ha ocurrido decir en el prohibido de hablar de esto, de lo otro, de lo de más allá. Si hay algo que no le gusta a alguien, se corta y listo. Pongo villancicos alemanes, porque yo me he educado con alemanes, mis hijos se han educado con alemanes y entonces eso nos recuerda a nuestra Navidad de niños. Normalmente no tengo invitados, tengo a mis hijos. Y ya saben que yo a las 12 desaparezco porque voy a misa de gallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!